¿Qué es la desmovilización de los individuos de los combatientes? ¿Qué es la desmovilización de los individuos de los combatientes? En donde también está salud y vivienda, de los planes nacionales que se van a implementar como parte de la reforma rural integral. Estos planes tienen un componente de infraestructura, un componente de apoyo a la producción de la economía campesina y un componente de desarrollo social. Entonces, el Plan Especial de Educación Rural está enmarcado allí. Específicamente, ¿qué fue lo que se acordó dentro del Plan Especial de Educación Rural? Básicamente, se acordaron una serie de compromisos que deberá poner en marcha el Gobierno Nacional en el transcurso de los 10 años que va a durar la implementación de los acuerdos. Ese es el tiempo que hemos pensado que puede durar esta etapa de transición. El propósito de este plan es brindar atención integral y pertinente a la comunidad rural de todo el país. Específicamente, tiene varias disposiciones, las voy a mencionar para que haya una idea de lo comprensivo que es el acuerdo en ese sentido. Por un lado, hay un objetivo muy ambicioso, que es lograr la cobertura universal con atención integral a la primera infancia. Esto, pues, habrá que ver de qué manera se pone en marcha en los diferentes territorios, porque no es lo mismo atender zonas rurales dispersas que centros poblados y demás con las diferentes modalidades de atención. Por otro lado, se acordó la puesta en marcha de modelos flexibles para la educación preescolar, básica y media, que se adapten a las necesidades de las comunidades y del medio rural y que tengan un enfoque diferencial. Aquí, lo importante es pensar cómo construimos modelos educativos para las comunidades específicas. Entonces, no es lo mismo hablar de educación rural en Nariño que hablar de educación rural en Arauca o en La Guajira. Entonces, eso es bien importante ver cómo vamos a llegar con esa flexibilidad. Por otro lado, un compromiso en materia de construcción, reconstrucción, mejoramiento y adecuación de la infraestructura educativa, que además incluye disponibilidad en permanencia del personal docente calificado y el acceso a tecnologías de información. Entonces, por supuesto que toca meterle la ficha a la infraestructura, siempre y cuando en esa infraestructura tengamos permanencia de los docentes y acceso a las TICs. Por otro lado, un compromiso en términos de la garantía de gratuidad educativa para educación preescolar, básica y media, que va a significar un esfuerzo muy grande pero que nos va a permitir cerrar esas brechas que tenemos. Adicionalmente, se dispone el mejoramiento de las condiciones para el acceso y la permanencia en el sistema educativo a través de un acceso gratuito a útiles, textos, alimentación escolar y transporte. En muchas zonas rurales el tema del transporte sigue siendo una barrera de acceso a la educación y lo mismo el tema de alimentación escolar. Entonces, es un componente bien importante que quedó establecido en La Habana. Todo esto, valga decir, se acordó y el equipo del gobierno trabajó estas propuestas con el Ministerio de Educación y con varios expertos en materia educativa y organizaciones. Entonces, todo esto es básicamente reforzar y llevar a una escala distinta lo que de alguna manera ya se viene haciendo, pero ampliarlo y mejorar calidad y escala. Y por otra parte, una serie de compromisos ya en materia de formación técnica, como la incorporación de la formación técnica agropecuaria en la educación media, que ya se viene haciendo pero que hay que mejorar esos programas, la disponibilidad de becas con créditos condonables para el acceso de la población rural más pobre a servicios de capacitación técnica, tecnológica y universitaria, que incluya cuando sea pertinente apoyos a la manutención, que ese es también uno de los problemas que tenemos de llevar a los jóvenes a la educación técnica superior, la promoción de la formación profesional de las mujeres, y también un compromiso en materia de la eliminación del analfabetismo rural, que todavía tenemos según el censo un porcentaje alto en el campo. Entonces, ese es... Ah, y unos temas también, perdón, en términos de investigación, el fortalecimiento y la promoción de la investigación y la innovación y el desarrollo científico para el sector agropecuario y promover la ampliación de la oferta y la capacitación técnica y universitaria en áreas relacionadas con el desarrollo rural y la ampliación de cupos técnicos y tecnológicos en las zonas rurales. Entonces, este acuerdo, pues es específico y ahora ya en la fase de implementación tenemos que ver cómo vamos a lograr implementar todo esto dándole el contenido a estos compromisos generales.